La resurrección ha llegado al punto mayor, sobrepasa las altas nubes y a los cuerpos celestes que brillan con más vigor que nunca. Luego, todo es mancha, átomo, átomo, unidos por un rayo que va de una tumba a otra buscando una confesión amarga. Yo no escribí para vengarme, corazón, de los trece años. Yo no fui a la casita en llamas, corazón, del miedo a la ley. Yo no cometí la sodomía, corazón sagrado y herido. Yo no tomé para mí lo que no era corazón de las camas vacías. Yo no apagué el fuego paralelo, corazón de la balanza de la luz. He aquí un bosque. Una voz me pregunta qué encontré en mi camino. Una luciérnaga partida en dos. ¿Qué le has dicho? Guardé silencio. ¿Qué te he ofrecido? Una tablilla de barro. ¿Qué has hecho con ella? La llevé al desierto de la ceniza. ¿Qué encontraste allí? Una pirámide. Y dentro de un libro que era un astrol. ¿Cuál es el nombre de esta historia? Las cerraduras y las bisagras de las cuatro esquinas del tiempo se apretaron hasta hacerseñigos. El nombre secreto de todo brilla. Es grande y silencioso como el universo. La vida son solo colores y formas. La muerte es gris y musical. El día y la noche son la primera mentira. El bien y el mal son la última. Tres estrellas se elevan en el horizonte y son las tres una sola puerta. Tiene doce medidas de largo y doce medidas de ancho. No tiene fondo como el mar ni está invadida por los gusanos de la iluminación como yo. Es un talismán tendido entre el día de la creación y el día del exterminio. Soy nuevamente un niño pequeño. No hablo ni escucho. Mi piel por dentro es de noche y me alimento del verde soma. Me están llamando, oyes. Me están llamando, oyes. Me están llamando, me están llamando, me están llamando, oyes. Mis células aplaudan y glorifican. Mis entrañas son tus entrañas. Mis humores son tus humores. Mis lágrimas son tus lágrimas. Mis semenes tu semen. Porque eres el enamorado del firmamento. Millones de siglos se confabularon para que todo lo que pudiese matarte se extinguiera. Vagarás en este país y leerás cada uno de mis libros. Entre tu cordillera blanca y tu cordillera negra. En la soledad de tu laguna de la mente. En cada nube o arcoiris que pase. Son tus doce sueños. Te enseñarán la historia de la luz. Y eso es un misterio. No los pongas nunca en manos del primero que llegue. Pues escucha, yo soy todo para la poesía chilena. Y la poesía chilena es todo para mí.